Tenemos toda la sesión europea y norteamericana por delante y por el momento tenemos a la moneda única intentando recuperar posiciones contra el dorar tras tres sesiones consecutivas de descensos. Desde el punto de vista técnico, poco podemos decir, pues en realidad la tendencia a corto plazo, el rebote en el que se encuentra el inmerso subyacente, sigue ahí. Lo único que sabemos es que la siguiente zona de soporte la encontramos en los 1.10640 y como resistencia tenemos los máximos de la semana pasada en los 1.13920 y por encima los máximos de febrero en los 1.15340. Pero poco más podemos decir del movimiento de corto plazo, salvo que el cruce sigue en fase de rebote dentro de una clara tendencia bajista.